¡Sid Roth, aquí con Sandra Kennedy! Y ella tuvo un milagro creativo. Y de ese milagro creativo, ella aprendió a probar a Dios. ¿A qué te refieres con probar a Dios? Me refiero a tomarlo en su palabra, Sid. Muchas personas conocen sobre Dios y no conocen a Dios. Y no han decidido en la mente que Dios no es un hombre para mentir. Y si Él lo dice, Él lo hará. Ahora, me llevo un proceso, verás. Conocemos mucho sobre Dios, pero nos tomó un poco entender que Él en realidad es Dios. Y siempre dije, si Dios es Dios, entonces Dios es Dios. Si Él es Dios, Él es Dios. ¿Entiendes? ¡Ja, ja, ja! ¡Aleluya! No voy a discutir eso. No, no, no. Y ese, incluso cuando niña, ese proceso se quedó en mi mente, aún yendo a seminarios donde me enseñaron que las señales y maravillas no son para hoy. Y toda clase de cosas, porque aprendí eso. Pero en realidad Dios tenía que ser todo lo que Él dice que es. Y si su palabra es, es quien Él es, ambos son el mismo. Entonces puedo tomar su palabra y si Él la dijo, y yo la creo, tenía que pasar como Él la dijo. A eso lo llamo probando a Dios. Habla de eso en Isaías. Habla y cuando Él dice, vamos, razonemos juntos. Y luego cuando Él habla sobre, ven y prueba tu caso, ven, háblame, es como lo digo, háblame, dime por qué. Debo hacer por ti lo que dices que debo hacer, tomemos la sanidad como un ejemplo perfecto. Él dijo que por las heridas de Jesús he sanado. Él dice que Él ya lo ha hecho. Él dijo, Él envió su palabra y me sanó. Y si yo puedo creer, aferrarme a eso y creer en esa palabra, entonces puedo llevar la palabra de regreso a Él. Isaías también dice, que su palabra no volverá a Él vacía. Significa que Él dijo su palabra y Él habló hacia la tierra. Luego alguien debe levantar esa palabra y regresársela. Y lo llamo probar al Señor, tomando su palabra y levantarla, y regresarle esa palabra a Él. Esto es lo que dijiste. Dijiste, por las heridas de Jesús sané. Dijiste, enviaste tu palabra y me sanaste. Tú eres el que dijo que hizo todo eso por mí. Así que me aferro a tu palabra, y eso es probarlo. Eso es entrar y decir, esto es lo que dijiste y voy a confiar en ti. Voy a tomar la palabra y voy a aprender. Primero debes saber lo que dice la Biblia. Debes entender la palabra de Dios. Tienes que leer esa Biblia, debes entenderla. Pero esto no solo funciona para sanar. Y he visto cientos, en realidad miles de personas sanadas por estos años que Dios me ha usado en el Ministerio de Sanidad. Pero lo más importante, veo personas tomar la palabra de Dios y permitir que esa palabra se vuelva una realidad para ellos. Y tomar esa palabra y decir, esto es lo que dijiste. No puedes mentir. Dios no es un hombre. Para que mienta. Y devolviendo esa palabra a Dios, y espero que hagas lo que dijiste que harías. A ver, quisiera hacerte una pregunta. Cuando tuviste esa tragedia, que eso es lo que fue, con un pedazo de tu labio superior que no crecería, se fue. Y pones escrituras de todos lados. ¿Conoces las escrituras? ¿Por qué hiciste eso? Porque soy creyente firme. A través de los años de lidiar con sanidad, soy una firme creyente de que debemos recomenzar casi cada vez. Porque no mantenemos las escrituras frente a nuestros ojos siempre. Y Proverbios 4 dice que se haga, dice que tengamos la palabra de Dios frente a nuestros ojos y eso producirá sanidad. Pero la mayoría del tiempo hacemos eso basados en dónde estamos, si necesitas sanidad físicamente. Entonces tendrás esas escrituras frente a ti viéndolas. Si no, estarías leyendo Apocalipsis. Y pero dime, y cuando las pones alrededor, describe, me refiero en realidad, descríbelo, las pusiste, eran de este tamaño de papel. Sí, de todos los tamaños, sí. ¿Y dónde las pusiste? Las puse en todos lados, las puse primero en mi espejo, la puse en el espejo del baño y luego la puse en la pared, en todos lados, en la cocina, en las repisas, en todos lados. La mayoría de ellas las escribí a mano, me gustan notas grandes y las pongo en todos lados a donde voy, donde las vea, junto a una fotografía, junto a una fotografía mía sonriendo. Muy bien, tú caminaste en él, estoy convencido de que caminas en milagros, pero cualquiera que nazca de nuevo y hace lo que tú hiciste, ¿caminará en milagros? Sí, yo... Dime, dime de tu congregación, tienes un centro de sanidad, tienes una congregación. Sí, sí. Dime, dime qué sucede con las personas. Oh, no puedes mencionar nada que no hayamos visto, que Dios sane. No podrías, no hay enfermedad que puedas nombrar, Sid, no importa lo que sea. ¿Qué tal cáncer? Oh, por Dios, la primera en la lista. Es más... ¿Pero a qué te refieres? Me refiero a un porcentaje. Bien, que vemos la Universidad de Duco a la Clínica Mayo, ¡rápido! Por porcentaje, vemos más sanaciones de cáncer que otra cosa, por porcentaje. Y vemos, es más, personas que vienen, hablo de personas con diabetes, personas con máquinas de diálisis, del corazón, personas esperando trasplante de corazón. ¿Cómo más? Con nueve personas que estaban, que tenían muerte cerebral. Vemos dedos crecer, pies crecer, partes nuevas del cuerpo. Sí, pero tú me dijiste algo que es importante. Cuando le hablas a alguien que tiene muerte cerebral o está en coma, le hablaste a su espíritu. Explica eso. Sí, bueno, la Biblia dice que Dios es el Padre de los espíritus. No dejas que la carne te influya, es la casa en la que vives, y no dejas que la carne decida. Es porque la casa en la que vives, en cualquiera que sea la calle, tu casa no te dice cuándo necesita pintura o lo que necesitas hacerle. Tú estás a cargo de tu casa. Espero que escuches. El hombre espiritual. Mi hombre espiritual vive dentro de este cuerpo. Esta es mi casa. Y si estás en coma, yo voy a entrar y hablar contigo como si no estuvieras en coma. Hablaré directo al hombre espiritual. Me refiero a que no hay barreras. Es más, voy directo y digo, hola, Sid, ¿cómo estás? Y quiero que sepas que vine a decirte que Jesús está aquí para sanarte. Citaré la palabra. Esto es lo que Él ya hizo. ¿Qué te hace creer que escucho esto si estoy en coma? Porque conozco al hombre espiritual. La Biblia dice que tú y yo somos creados a imagen de Dios. Y Dios es el Padre de los espíritus. Y somos tres partes, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué pasa cuando el clima viene a tu iglesia? ¿Huracanes? Les hablamos. Le hablamos a los elementos. Tomamos lo mismo. Todo lo que te digo a ti funcionará con el clima. Funcionará con tu trabajo. Funcionará con tu matrimonio. Con tus hijos. Funcionará con tu economía. Con todo lo que se desmorona. Funcionará si tomas la palabra. De nuevo, procesa esa palabra hasta que se vuelva una realidad para ti. Debes sacarla de aquí y ponerla en tu corazón. Toma la esperanza y conviértela en fe. Las personas van a Dios con esperanza. Debes moverte a la fe. Y haces eso al meditar en la palabra de Dios, obteniendo la palabra, pensando en ella. ¿Qué significa? Yo descifro las escrituras. Yo leo. Él envió su palabra y me sanó. ¿Qué significa? Y lo proceso. Por sus heridas he sanado. Tienes dos minutos para orar por milagros que broten para las personas que nos ven ahora. Sí. En el nombre de Jesús, te digo ahora, todo lo que debes hacer es recordar que no tratas de hacer que Jesús te sane. Él ya lo ha hecho. Él solo. Yo quiero que aceptes que Él ya lo ha hecho con tu boca. Así es como liberas tu fe. Con tu boca diciendo, gracias, Señor, porque me has sanado. Olvídate de tu cuerpo. Tu cuerpo alcanzará a tu espíritu. Deja que tu espíritu mande a tu cuerpo. No dejes que el cuerpo mande al espíritu. Ponte a decirle a tu cuerpo lo que Dios hizo por ti y comienza a hablarle en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque esto sana en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque te has restablecido en mi cuerpo. Gracias, porque el poder de la sangre corre dentro de mí. Gracias, porque por tus heridas soy sana. Ordeno en el nombre de Jesús. Como hice mover mi labio, ordeno a mis rodillas que se muevan, mis brazos, cualquier parte del cuerpo en el nombre de Jesús, y comienza a alabarlo. Yo lo alabo. Él no es un hombre para que mienta. Ya que hizo todo lo que dijo que haría, Él lo hizo por mí y lo haría por ti y funcionará para todos, para todo lo que tomes y hagas a Dios, amo y Señor sobre la situación. Bien, mientras hablabas, la unción es tan fuerte en ti. Personas con artritis en sus dedos, a quien le duele doblar los dedos, yo les ordeno, en el nombre de Jesús, a esos dedos que funcionen como Dios quiere, ora, haz eso ahora, tú hazlo, y si tienes dolor de espalda, agáchate 20 segundos, ora contra el cáncer, tumores. Los maldigo en el nombre de Jesús. Es más, a cada tumor le ordeno que se encoja, le ordeno que muera, le ordeno que se desprenda. Los he visto desprenderse, desprenderse en el nombre de Jesús. Y dejo a tu cuerpo, de la punta de la cabeza a la planta de los pies, con la palabra del Señor que dice, por sus heridas eres sano y eres quien Dios dice que eres. ¡Amén!